Son las 11 y 16 minutos, sí, estoy acá en mi casa, en Chile, no es la primera vez que inventan cosas, ni va a ser la última, acá ven, para que vean que estoy acá en Chile, son las 11 y 17 minutos del día 11 de abril del 2021, sí, les quiero decir a todos, sí, que una vez más, mintiendo innecesariamente, claro, en el campo mío, sí va a ser una fiesta a donde no se hizo, yo lo llamé al jefe comunal, explicándole que sí va a ser una fiesta el día día sábado, pero eso fue el día lunes, la semana pasada, cuando estaba todo bien, y después lo llamé yo personalmente, de acá, el día jueves o viernes, cuando el gobernador Schiaretti largó la medida, a donde no se podían hacer eventos masivos, a donde yo le dije que la fiesta se iba a dar de baja, a donde no se iba a hacer la fiesta, para que se quedara tranquilo él, y para que le lleve tranquilidad a toda la gente ahí de Potrero Garay, porque se había hecho muy mediático el casamiento, y que eso se iba a respetar. Mi hermano, a través de un, de la persona que lo casa, que es de la provincia, decía que lo iba a casar, que estaba todo perfecto para esa medida, se fue a casar a Espiñadero, en la iglesia, después se fue conmigo. Así que la verdad que, como le decía, yo personalmente lo llamé el día lunes, diciendo que se iba a hacer una fiesta, el casamiento de mi hermano, para que él supiera de mi boca, y que supiera que iba a tomar todas las medidas. Después se tomó esta medida a partir de que el gobernador Schiaretti tomara la medida, y a nivel nacional, y le dije, le llamé por teléfono para decirle que se quedara tranquilo, que la fiesta no se iba a hacer, que solamente iba a ir mi familia, porque ya estaba programado el casamiento, en la iglesia no lo daban de baja, la persona que lo casaba, el civil, se ha ido aún, porque eso lo maneja la provincia, y no había ningún problema, es una persona que es un empleado de la provincia, un juez, el que te casa. Y solamente fue la familia mía, a donde yo no pude asistir, porque estoy en Chile, están los vuelos restringidos, Chile tiene toque que queda en todas las fronteras, y me hubiese encantado estar ahí compartiendo este momento tan importante para mi hermano, pero bueno, me acabo de enterar de esta noticia falsa, innecesaria, no sé para qué, no sé para qué, porque no hace falta. Tiene mi teléfono, yo lo llamé ayer, a donde le di la tranquilidad que no había más de 45, 50 personas, y esa era mi familia íntima.